Hola, hola, bienvenidos a mi canal New York Live 503. Ahora pues regresamos con la misma receta de las ricas pupusas de carne de chicharrón de carne de res. Pues aquí seguimos, ahora déjenme mostrarles como quedaron ya los chicharrones, ya estuvieron. Y pues déjenme mostrarles aquí, miren, así quedan. Aquí están los chicharrones, miren. Así quedan ya, si ven el color bien doradito, verdad, no está muy, como decirlo, muy quemado, verdad, está bien, el color bien doradito. No muy dorado, verdad, como les decía, para licuarlo, verdad, para licuarlo mejor. Es un color muy, verdad, miren, pueden ver. Bueno, ahí están ya los chicharrones, verdad. Así es de que terminamos con los chicharrones. Ahora vamos a seguir con el proceso de la ensalada. De la ensalada, del repollo, verdad. Así es de que aquí. Ya estuvo la carne. Ahora vamos a hacer la ensalada, el repollo con mayonesa y zanahoria. Porque a nosotros sí nos encanta, bueno, a mí me encanta mi esposo y a mis hijos también. Nos encanta mucho el repollo con mayonesa, verdad. El repollo que es con vinagre no me gusta. Así es de que mejor, pues, preparo este, que es el que le gusta a mi familia. Aquí vamos a rallar. A rallar la, perdón, la zanahoria. Miren cómo queda. No queda ni finita ni muy grande. Vamos a preparar esto ahorita para que se vaya ya, vaya agarrando el sabor a la mayonesa. Dejarlo un ratito reposar. Cuando terminemos, lo vamos a dejar un ratito reposar. Con la mayonesa, un poquitito nomás de sal. ¿Verdad? Así es de que, miren, así, así va a quedar ya cuando ya esté todo, ¿verdad? Todo rallado. Vamos a hacer una pequeñitita pausa ahí y les muestro cuando ya haya terminado de rallar toda la zanahoria. Ok, aquí seguimos. Miren, vamos a echarle un poquitito nomás. Un poquitito, un poquitito de sal, como media cucharadita nada más de sal. Y vamos a roberlo. Miren cómo quedó. Así quedó ya, miren. Miren qué bonito el color. Así. Así queda con las zanahorias, se le ve más lindo el color. Ah, y recuerden, se me había olvidado decirles, este repollo no va zancochado, o sea, ni pasado por agua, por agua caliente, solo en crudo. Así lo hacemos, en crudo. No lo pasamos por agua caliente, ni estamos ahí exprimiendo, no. No, se le ve el sabor al repollo. Así es de que, este es repollo crudo, 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 totalmente crudo. Y pues aquí le vamos a poner la mayonesa. Ahí, como les digo, opcional de cada quien. Se ve mucho, pero la cuchara es pequeña, ok, no es grande. Aparte, la mayonesa no es una mayonesa de las que dañan, por decirlo así. Es una mayonesa light, o sea, baja en grasa. No es mayonesa, no es pura, pura mayonesa. Y lo movemos, y lo movemos. Hasta que se penetre bien, 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 este. Miren, hasta se ve más bonito el color. Miren cómo se ve. A mí me encanta ver este color así. El repollo agarra más, como más color. Con la, ¿cómo se llama? Con la zanahoria. Y como pueden ver, todavía le falta más mayonesa. Ya le puse como dos cucharadas de mayonesa. Claro, como la mayonesa no es, esa mayonesa que es pura, pura, ¿verdad? Entonces, necesita un poquito más. Le vamos a poner otra cucharadita más, otra cucharada. Y ya. A mí me gusta hacer mucha mayonesa. Pero ya con este es suficiente. Ya con este tenemos... Vamos a moverlo un poquito, porque... Necesitamos que se penetre bien la mayonesa. Bueno. Y aquí está ya. Listo. El repollo con mayonesa. Si pueden ver. Ahí está ya. Miren. Así me quedó. ¿Sí? No se ve con mucha agua. Porque así si no nos gusta. El repollo que se le vea mucha agua. ¿Verdad? Este como es un... Es el repollo crudo. No se le ve todo ese montón de agua. Sí. Pues está, miren. Enterito. ¿Vean? Bien, bien enterito. ¿Verdad? Así de que... El repollo ya estuvo. Ahora les voy a mostrar... Cómo se prepara el chicharrón. O sea, lo demás que lleva. Porque como ya está el chicharrón, ahora le vamos a echar el tomate. La cebolla. Y un ajo. ¿Ok? Vamos a hacer otra pequeña pausa. Bueno, aquí seguimos, seguimos. Pues en esta fracción, miren. Le voy a poner dos tomates a la carne, ¿verdad? Dos tomates. Un ajo. Un ajo. Y, pues de aquí, como la mitad de este pedazo de cebolla. ¿Verdad? Porque recuerden que el tomate aquí en los Estados Unidos le ponen, pues, un líquido, no sé, lo que le pondrán, ¿verdad? Para que brille. ¿Verdad? Pues hay que lavarlo muy bien, ¿verdad? Para que se le quita. La cebolla, pues, ya la tengo, pues, lavada. La he tenido lavada, pues, miren, ya la he ocupado. Pero los tomates, no. ¿Verdad? Está. Ahí están los tomates. Así es de aquí. ¿Verdad? 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 Ok. Pues, aquí, vamos a cortarlo. ¿Verdad? Vamos a cortarlo. Ok. Aquí vamos a cortarlo así. Los vamos a cortar, ¿verdad? En trocito. Aquí está el chicharrón. Vamos a echarlo aquí de una sola vez. Vamos a cortar así, en trocitos. Así. Para que no nos cueste mucho licuarlo, ¿verdad? Y lo ponemos al chicharrón. Cortarlo así. En trocito. Yo siempre le quito esto al tomate. ¿Verdad? Esto se lo quito, se lo... Lo ponemos en dos. Y lo hacemos en trocito. Se lo ponemos al chicharrón. ¿Verdad? Este jugo no se lo he hecho porque me va a quedar el chicharrón muy aguado. Y no queremos eso. Aquí está el agua. El agua lo vamos a pelar. Y lo machucamos así. Y lo hacemos pedacito. Lo echamos también al chicharrón. ¿Verdad? Y la cebolla. Como les dije, yo ya había ocupado esta cebolla, pero no necesito mucha cebolla. Solo voy a necesitar nomás como un pedacito nada más. Así. Voy a echar mucha cebolla. Y ya, miren, de la tercera parte de la cebolla saqué otro pedacito. Así de que aquí está. La mitad. Y esto lo vamos a hacer así. Y se la vamos a poner a la carne. ¿Verdad? También lleva chile. Chile verde, que le llaman chile verde, chile guaco, como le quieran llamar. Pero en esta ocasión a mí no me gusta el chile. A nadie nos gusta. Así de que no le vamos a poner. ¿Verdad? Así de que la vamos a mover con una cuchara. Para que se mezcle el tomate, la carne, la cebolla. Y ya. Miren, como pueden ver. Ahí está. Así le va a quedar. Ups. Ahí está. Miren. Así va a quedar todo mezclado. ¿Verdad? Así es de que. Bueno. Este.